Cábala, ¿no? Ya con esa frase dijeron, la Cábala es uno. ¿Qué pasó? ¡Ay, lateral que va a corresponder a Cerrito! Lo va a hacer el arquero, Galgún. Un hincha de Nacional acá hizo la gran García con el celular, ¿se acuerda? ¡No! Pero no fue con el celular, fue con la campera en ese caso. ¡Ah, la García se tira! Del negro para abajo tira todo. ¡Ay, lateral para Cerrito! ¡Arre! Demoró dos horas para hacerlo. La mete en el área, va para Rodríguez, gana Carvalho, le queda, dale, Sandro. La tira arriba, pobre Lea Fernández, falta, falta, sí señor, es falta. Es falta, le va a montar ahí. ¡Vuelan pelota para todos lados, Cerrito! ¡Parece un flipper! ¡Sí! Pero está bien que le den pelota, pero no tanto. ¡Viene para el campo! ¡Falta! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Bueno! ¡Es esta, señores! ¡Y no hay tiempo para más! ¡Es la última para Nacional! ¡Soban el ambiente, mirá! ¡Con el huevo que ganamos, huevo que ganamos! ¡Va a venir el centro a todo Nacional! ¡Es la última! ¡Va a venir el centro 47-30! ¡Le acomodo a Campo! ¡Va a dar la orden del árbitro! ¡Se mueven las parejitas en el área! ¡Viene el centro! ¡Saca Rodríguez! ¡Velega Bergesio! ¡Al área! ¡Fabunde! ¡17 cabezas en el área! ¡Rebote! ¡Falta! ¡Síga! ¡Piol! ¡Voy grande! ¡Gol! 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 ¡Fernández! 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 ¡Para complacer a todo este pueblo tricolor! ¡Con el huevo que ganamos! ¡Lo puso Fernández! ¡La colgó del ángulo! ¡En 48! ¡Les dije! ¡No iba a aguantarse el rito! ¡Fue demasiado! ¡Le andró Fernández! ¡Gana Nacional! ¡Y es justo! ¡Uno a cero! ¡Y lo buscaba uno y no entraba! ¡Y la pelota iba para arriba! ¡Y la pelota seguía dentro del área de Cerrito! ¡Y apareció Fernández! ¡Y dijo esto lo termino yo! ¡Y sacó un latigazo bárbaro! ¡Y salió sacándose la camiseta! ¡Y dijo! ¡Al gran pueblo tricolor! ¡Salud! ¡Gana Nacional 1 a 0! Y tenía que llegar, ¿no? Aquí está la figura del partido Participativo, con diagonales Moviéndose muy bien el primer tiempo A él le hicieron la falta que fue expulsado Corujo Y terminó como frutilla Poniéndole a la torta Con este remate de zurda Llegando bien por derecha Era una jugada que parecía un flipper Adentro del área de Cerrito Cabezazo, la sacaban La volvían a meter adentro de la chica La sacaban Quedaba ahí Quedó a la derecha El que la limpió de zurda Fue Leandro Fernández Que la anidó En el ángulo del buen guardameta Kevin Larrea Que se tiró Pero quedó para la foto Gol de Nacional Gana 1 a 0 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!